Cuando fui hasta la galaxia con mi perro Nicanor Nos subimos hasta Marte sin cohete y sin motor Nos armamos en el patio con dos bancos y una lata Una gran nave espacial y un muy brillante casco de plata Ay que bonito es andar en cohete, vuela que es una barbaridad Ir amacándose con el viento mirar de arriba el Paraná Nos paramos en la luna pero tan solo un ratito Pues Nicanor no tenía ni siquiera un arbolito El espacio estaba lleno de astronautas que peleaban Por robarse las estrellas sin de quien se las llevaba Ay yo no sé para qué todos están queriendo irse para allá Si ya en la luna no queda nada y es más bonita vista de acá Ay que bonito es andar en cohete, vuela que es una barbaridad Ir amacándose con el viento mirar de arriba el Paraná